Yo buscaba mi felicidad Entre las gentes que nos sirven a Dios Yo pensaba en las cosas de este mundo Pero Dios me ofreció algo mejor En aquella vida en que yo andaba No encontraba la verdadera paz Una persona quiso hablarme del amor de Dios Por el oír encontré la fe Ahora soy de Cristo Mi vida el cambió Cuando me siento triste Me da consolación Ahora soy de Cristo He cambiado de rumbo Andaba desorientado Y la luz que es Jesús Me alumbró En aquella vida en que yo andaba No encontraba la verdadera paz Una persona quiso hablarme del amor de Dios Por el oír Por el oír Encontré la fe Ahora soy de Cristo Mi vida el cambió Mi vida el cambió Ahora soy de Cristo Ahora soy de Cristo Mi vida el cambió Mi vida el cambió Mi vida el cambió Recorriendo mi vida el cambió Recorriendo mi camino yo miraba Mucha gente que por dentro va llorando Y pensé que por dentro va llorando Y pensé que si la gente conociera A Jesucristo que distinto viviría Ellos siguen los placeres de este mundo falso Y se olvidan que deben de confiar en el Señor Amigo joven Amigo joven Hay un amor Si igual y eficaz Que solo Cristo te da Amigo joven Alguien sufrió Por tu casa y la mía Para que vivas mejor Amigo joven Ven a los pies Del que mucho te ama Ya lo muestro allá en la cruz La juventud que está viviendo hoy en día Es como un barco que navega en alta mar Las tentaciones y placeres lo rodean Y la maldad que la corrompe día a día Y la maldad que la corrompe día a día Y la maldad que la corrompe día a día Alguien sufrió Yo te hablo con mi canto esperando que algún día le entregues tu corazón Yo te hablo con mi canto esperando que algún día le entregues tu corazón Yo te hablo con mi canto esperando que algún día le entregues tu corazón Yo te hablo con mi canto esperando que algún día le entregues tu corazón Yo te hablo con mi canto esperando que algún día le entregues tu corazón Yo te hablo con mi canto esperando que algún día le entregues tu corazón Mira que no te vaya a faltar Con tu lámpara encendida Con tu lámpara encendida Con las prudentes podrás entrar Ya los campos blancos están Es el tiempo de sedar Es el tiempo de sedar No hay que dormir No hay que dormir Vela de orar Que el Señor pronto volverá Las almas perecen en pecado Y van vagando en la oscuridad Mantén tu lámpara encendida Siguen tus obras de caridad Ya los campos blancos están Ya los campos blancos están Es el tiempo de sedar No hay que dormir No hay que dormir Vela de orar El Señor pronto volverá No hay que dormir No hay que dormir Vela de orar Que el Señor pronto volverá No hay que dormir Yo prefiero seguir a Cristo Jesús que vagar en los caminos de maldad que el mundo malo me enseñó pues nada bueno pude hallar Esto quería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas que habitar en moradas de maldad porque mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos porque son y escudo porque son y escudo es Dios Yo prefiero seguir a Cristo Jesús Jesús que vagar en los caminos de maldad que el mundo malo me enseñó pues nada bueno pude hallar Esto quería antes estar a la puerta de la casa de la casa de mi Dios porque son y escudo porque son y escudo es Dios porque son y escudo porque son y escudo es Dios es Dios el diablo el diablo está enojado disgustado porque Cristo porque Cristo en la tumba no quedó y quiere destruir a los cristianos quiere verlos quiere verlos sin gozo y derrotados anda como león rugiente se la pasa haciendo daños a la gente yo ya sé yo ya sé dónde esconderme y si viene yo no le temeré escondido en Cristo nada me pasará escondido en Cristo un mundo nuevo viviré de regalos y sorpresas que algún día miraré escondido en Cristo su sangre me cubrirá escondido en Cristo la batalla ganaré Cristo le dio en la cabeza lo puso bajo mis pies el diablo está enojado disgustado porque Cristo en la tumba no quedó y quiere destruir a los cristianos quiere verlos sin gozo y derrotados anda como león rugiente se la pasa haciendo daños a la gente yo ya sé dónde esconderme y si viene y si viene yo no le temeré escondido en Cristo nada me pasará escondido en Cristo un mundo nuevo viviré de regalos y sorpresas de regalos y sorpresas que algún día miraré escondido en Cristo escondido en Cristo su sangre me cubrirá escondido en Cristo la batalla ganaré Cristo le dio en Cristo Cristo le dio en la cabeza lo puso bajo mis pies de regalos y sorpresas por el amor en el amor de mi en el amor Hay un lenguaje, el idioma universal, sale del alma, sale del corazón. No hicieron falta las palabras, porque el idioma del amor es de corazón a corazón. Pido un aplauso al amor, una vez más pudo triunfar, porque me ha dado como esposa, sí, a la más linda mujer. Interpretaste tú mi corazón, interpreté yo tu corazón. No hicieron falta las palabras, porque el idioma del amor es de corazón a corazón. Pido un aplauso al amor, una vez más pudo triunfar, porque me ha dado como esposa, sí. A la más linda mujer, pido un aplauso al amor, una vez más pudo triunfar, porque me ha dado en matrimonio. A la más linda mujer, a la más linda mujer. Pido un aplauso al amor, una vez más pudo triunfar. Yo te quiero contar de algo que me pasó, que nunca olvidaré. Esperando que tú, al saber de mi vida, no sigas igual, como antes viví. Yo estaba perdido en un mar en tinieblas, sin una esperanza de cómo salir. Buscaba en un mar en tinieblas, buscaba en el cielo y mar un árbol. Más solo se oía una gran tempestad. Yo estaba en un barco sin vela en el mar. El agua y el viento golpeaban mi piel, sufriendo el dolor yo decía moriré. Porque iba creciendo la gran tempestad. Nunca olvidaré, como salvo fui, fue la compasión de un tierno corazón. Pues me dio su mano y me dijo ven, ya no seas fuego del dolor. Yo he velado por ti porque te amo, contigo estaré. Yo no sé cómo expresar mis sentimientos, pero ahora yo vivo muy feliz. Porque alguien me ayudó a dejar el vicio que manda. Pues me dio su mano y me dijo ven, ya no seas esclavo del dolor. Yo he velado por ti porque te amo, contigo estaré. Yo no sé. Yo no sé cómo expresar mis sentimientos, pero ahora yo vivo muy feliz. Porque alguien me ayudó a dejar el vicio que manda. Pues me dio su mano y me dijo ven, ya no seas esclavo del dolor. Yo he velado por ti porque te amo, contigo estaré. Yo no sé cómo expresar mis sentimientos, pero ahora yo vivo muy feliz. Porque alguien me ayudó a dejar el vicio que manda. Me encontraba muy triste en los caminos del ayer, pero la mano de un amigo me ayudó. Quiero decirte fue la mano de Jesús. Si Él puede ayudarte, hermano querido. Solo pidele, creyendo en su bondad inmensa. Tú y yo, hoy podemos descubrir, que Él escuche al que se acerca a pedir. Tú y yo, hoy podemos descubrir, que Él escuche al que se acerca a pedir. Si tuvieras la fe. Como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete y esa montaña se moverá. Si Él puede ayudarte, hermano querido. Si Él puede ayudarte, hermano querido. Tú y yo, hoy podemos descubrir, que Él escuche al que se acerca a pedir. Tú y yo, hoy podemos descubrir, que Él escuche al que se acerca a pedir. Tú y yo, hoy podemos descubrir, que Él escuche al que se acerca a pedir. Tú y yo, hoy podemos descubrir, que Él escuche al que se acerca a pedir. Tú y yo, hoy podemos descubrir. Somos embajadores. Nuestro hogar lejano está. ¿Dónde está el Salvador? Y de pasada vamos, añorando aquella gloria. Amémonos de corazón, para llegar allá. Al meditar en las promesas de Dios, se alegra mi corazón, se llena de emoción. Porque yo sé, que algún día estaré, con el Rey de los Reyes, disfrutando su amor. Somos peregrinos. Somos embajadores. Somos embajadores. Sufrimos tribulaciones. Nos llora el corazón. Somos embajadores. Si en esta vida no tuviera, ni casa ni vestido. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Al meditar en las promesas de Dios, se alegra mi corazón, se llena de emoción. Porque yo sé, que algún día estaré, con el Rey de los Reyes, disfrutando su amor. Música En espíritu y en verdad, quiero alabarte cada día, y tu nombre ensalzar. Quiero vivir en tu presencia, libre de afanes y pesares, ser hijo tuyo es suficiente, para vivir alegremente. Te amo Señor, te amo Señor, lo siente mi corazón, decirlo un día a la vez. Te amo Señor, te amo Señor, tuya es mi vida, y por ti yo vivo. Quiero vivir en tu presencia, libre de afanes y pesares, ser hijo tuyo es suficiente, para vivir alegremente. Para vivir alegremente. Te amo Señor, te amo Señor, tuya es mi vida, y por ti yo vivo. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina